El fe no es de plata y mi vida, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver al Dios castigo. Beben y beben y vuelven a beber, los peces suelen en el río, porque al Dios va a ser nadie que se está lavando. Y en el romero te entiendo, los angelitos cantan, y en el romero es por el cielo, pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver al Dios castigo. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, porque al Dios castigo. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver al Dios castigo. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, porque al Dios castigo. ¡Gracias!